de personas infectadas en nuestro país y en el mundo. También cómo es el test de diagnóstico tan fundamental que a veces discutimos, bueno, cuántos deberían hacerse, a qué población debería hacerse, qué resultados se están dando. Y en las últimas semanas algunos especialistas han manejado datos sobre cómo analizar la información oficial. Y les decíamos hoy que Diego Valarino compartió a través de Twitter justamente estos datos y dijo, no busca comprender por qué sucede lo que sucede desde la perspectiva de la salud, sino un análisis de la información. Y lo recibimos a Diego Valarino, que es integrante del Comité Académico del Postgrado en Sistemas de Información y doctor en Historia Económica. Buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, ¿ustedes cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Bueno, decíamos, ¿desde dónde lo encaraste? ¿Y por qué realizar esto? Me imagino que veías una cantidad de información. Y dijiste, bueno, esto en algún momento vamos a resumirlo en estas gráficas que tenemos. Tal cual. A ver, esto todo arranca con mis hijos. El viernes termina el colegio, el viernes 13, y no vuelven a su actividad. Y yo el lunes siguiente voy a trabajar y en un momento me dicen, papá, no te vayas porque muy probablemente te vayas a morir. Digo, me llamó la atención. El fin de semana siguiente uno empieza a ver información de distintos lados, de distintos países. China ya llevaba casi dos meses, etc. Voy a ver a mi madre que está en una residencial, no me dejan entrar. O sea, hay imposibilidad de ver a mi madre de 85 años. Entonces digo, ¿hay algo que no estoy viendo que necesito analizarlo? Agarré la computadora a la noche después de cenar y me puse a analizar un poco qué eran estos números. Y la verdad es que procesé los números oficiales. No tengo ni idea del tema de la epidemia, no tengo ni idea de salud. Lo que sí sé es manejar un poquito de los números. Y fue lo que les mandé más o menos en alguna diapositiva que les agradezco como que para que compartan una primera diapositiva. Ahí la estamos viendo. Distribución de test paciente. Exacto. Eso lo que hice fue un resumen. Este resumen está hecho y es lo que hago todos los días. Un resumen hecho ayer, a última hora, donde trato de mostrar los números un poco ordenados según lo que a mí me gustaría ver, digamos. ¿Y cómo leemos esta tabla, Diego? Esta tabla lo que dice es los datos reales donde dice la columna personas. Tengo los internados, tengo los del CTI, que la verdad es que son del 7 del 4. A la hora que mandé esto no tenía, no sé exactamente si son esos los que están en CTI o los que están internados. Pero sí son los que son fallecidos. Eso es este dato oficial de ayer. Y después tenemos el total que son los 456 que se hicieron públicos ayer. También se hicieron públicos los curados, los que terminaron el proceso y ya no tendrían la enfermedad. Exacta la cifra, 42,1%. Bueno, esas son las conclusiones que empezamos a sacar. Tanto el 42.1% de los curados, que lo comparé con la información mundial, y el 94.5% versus el 80%, me muestra que la cosa no está tan mal. Es que el mundo, digamos, es como un promedio de cómo es la situación en otros países. La barra mundo, ahí va. La barra mundo hace referencia a la John Compton University, está el centro de investigación sobre coronavirus, quiere decir CRC. Que el promedio, en grandes números, es lo que te está dando cómo se está comportando el mundo. Entonces, la verdad es que uno se puede quedar un poco más tranquilo de este tipo de cosas. Diego, ¿qué pasa con qué tan fidedignos pueden ser estos datos? Que es, de alguna manera, lo que algunos han cuestionado justamente, tanto en el Uruguay como en el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, en la diaria, la economista Graciela San Román dijo, hay un problema serio de representatividad de las series de estos contagios confirmados por falta de equipos, materiales o personal. No se están haciendo test masivos a muestras aleatorias de población y, por lo tanto, no sabemos cuál es el porcentaje real de la población que está infectada o recuperada. ¿Esto correría para Uruguay? ¿Correría para varios países del mundo también? La mayoría, salvo excepciones, que han podido realmente hacer toda la cantidad de test que han querido. ¿Cómo tomás esa observación? A ver, estoy totalmente de acuerdo. Si yo tuviera la posibilidad de hacer un experimento teórico en donde quisiera entender cómo se modela esto y cómo se entiende esto, el procedimiento científico sería totalmente diferente. Es decir, tendría que agarrar una población aleatoriamente, independiente, con una cantidad de características estadísticas para poder inferir población. Esto no se da por una cuestión de que atrás de todo esto está la política que está llevando el gobierno y la información que el gobierno publica. O sea, yo lo estoy haciendo con información pública. No tengo, confío 100% en la información que presenta el Ministerio de Salud Pública y lo que hago es tratar de analizar la información pública. Y pasan dos cosas. O sea, ¿podría ser más información? Sí, claro. Creo que existe más información complementaria a esto. Pero también podría ser más interesante hacer más test y te puedo decir que sí y lo vamos a ver en alguna otra diapositiva más adelante. Bien. Pero todos estos ejercicios numéricos se basan en los datos que dan los países o en este caso la Universidad de Johns Hopkins, pero tienen situaciones dramáticas como se han vivido en muchos lados, tienen errores muy grandes. Por ejemplo, ayer en España se admitía que la cifra que creo que ya supera los 14.000, no recuerdo exactamente, fallecidos, eran sólo los fallecidos que habían muerto en hospitales y se les había hecho el test. Por fuera había una cifra que la noté porque es impresionante, sólo en Madrid, por otra parte, sólo en Madrid, 4.750 fallecidos justamente en hogares de ancianos que no están contados. Y después hay una cantidad de fallecidos que no se sabe directamente en su casa. Gente que pidió asistencia al médico, nunca llegó, y ancianos que terminan falleciendo solos en su casa. Entonces, ¿cuánto valor tienen hacer todas estas tablas cuando los errores informativos pueden ser tan grandes? A ver, dos comentarios ahí leo que son importantes. El primero, no tengo ni idea de lo que hace España, trato de entender con una lógica de dejar más o menos tranquilo a mis hijos y a mi madre que poco menos que me saludaba para no verme nunca más. El segundo es, hay una cantidad de información que no es limpia porque se está procesando día a día. Y creo que las autoridades lo han dicho, cortan a las 6, 6 y media de la tarde, y particularmente en Uruguay, esa es la información. No, no, pero me refería a la columna Mundo con la cual tú comparás. Porque si decías... La columna Mundo es lo que tengo que considerar. O sea, tomo la confiabilidad de una institución como John Hawkins y la verdad es que puede haber una cantidad de detalles o una cantidad de valores como los que estás mencionando, al cual coincido y leí también la noticia, y la verdad es que nos lo estamos perdiendo todos. Por eso es muy difícil comparar países y muy difícil tomar esto como una verdad absoluta. Esto no lo puedo tomar como el 94.5% de no internado. La verdad es que parece más alto que la población del mundo. Punto. Nada más. No puedo decir mucho más que eso. Diego, vamos a la siguiente gráfica, ¿te parece? A la siguiente. Perfecto. En la siguiente lo que traté de mostrar es, de vuelta, con datos oficiales, es cómo ha sido el crecimiento de día a día. Porque se acuerdan que al comienzo nosotros esperábamos una pandemia totalmente exponencial con crecimientos enormes y que era lo que se había visto en distintos países. Y la verdad es que si uno toma los últimos 14 días, dos semanas, un poco más, capaz que acá hay 16, ve que particularmente en la última semana la tasa de crecimiento es negativa. Y la tasa de crecimiento es negativa, y acá déjeme aclarar, de los activos, de las personas que hoy están infectadas. ¿Cómo se componen esos activos? Se componen de los positivos, menos los que se curaron, menos los fallecidos. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los activos. Y los activos, los que tienen hoy el virus confirmado, con todas las limitantes que tiene, lo que ustedes han hablado de las últimas semanas, de los test y demás, hoy tiene, a nivel oficial, la curva va cayendo en los últimos 4 días, más allá de los 32 nuevos de ayer. Ayer se curaron 42. ¿Estamos de acuerdo? O sea, aumentó en 32, pero bajó en 42. Entonces te da una reducción en los activos de 4%. Y si ven en la siguiente diapositiva, que es una torta, lo que muestra es esto. Lo que muestra es algo que personalmente me llama la atención, que es la tasa de recuperación que tiene la población de Uruguay en 14 días. La verdad es que esto no lo había visto en lo que he leído. De vuelta, mi foco es en Uruguay, y ver a través de la información oficial cómo se está comportando. La verdad es que a 14 días, nosotros, se ha recuperado el 88% de las personas. Ustedes han entrevistado incluso personas que se han contagiado y han dado positivo, y a los 14 días, lo he visto, se han curado, por lo menos han dado el test negativo. Y esa información, Diego, ¿qué validez puede tener desde el punto de vista...? Ojo, que lo que se dice curado, muchos no tienen el test. Simplemente pasó la cuarentena... Sí, bueno, se recuperó de los síntomas de la enfermedad. Exacto, y eso no es una garantía total de que no tengan... Pero, Diego, desde el punto de vista epidemiológico, vos decís, esto me sorprendió y parece ser una sorpresa que con cautela tomás positivamente. Pero son datos que uno puede realmente pararse en ellos y confiarse, o pueden tener sesgos poblacionales de cómo ingresó la enfermedad de Uruguay, de en qué época del año nos agarró, y entonces cuando la enfermedad cambie de estrato social o cambie la temperatura, como está pasando en estos días, estas conclusiones a las que estamos llegando pueden cambiar. Y, por lo tanto, las proyecciones que vos haces y que capaz vemos alguna más adelante, si tenemos tiempo, tampoco pueden ser tan fidedignas. No, a ver, esto tiene 38 millones de sesgos, obviamente. De hecho, no tengo la información de cómo se hace la muestra. Lo que sí te puedo decir, y de vuelta, y comparto lo que dice Leo, capaz que no están curadas. Lo que sí es que se dice que pasaron la peor parte, si querés, de la enfermedad. Claro. Curado o no curado, contagia o no contagia, son una usina de reproducción. Sí, obviamente, de vuelta, epidemiológicamente, no tengo ni idea. Lo que sí te puedo decir es que las cifras oficiales son que el 88% que estaba infectado entre el 13 y el 25, el gobierno dice que está recuperado. Ajá. Eso es lo que yo puedo concluir de ahí. Bien. ¿Qué podemos decir en cuanto a la tasa de positivos por test? Porque acá se ha discutido mucho hacer más test. Hacer más test aumentaría la cantidad de positivos o no. Efectivamente, si no tenemos más gente internada y grave, alguno puede decir, bueno, en realidad, capaz que hay más recuperados de los que pensamos. ¿Qué se puede decir de todo eso? Si ponés la siguiente diapositiva que muestra ahí la cantidad de test, porque es un tema, está candente, la cantidad de test, y abajo en la línea naranja, es el porcentaje de positivos que tiene cada día y cada muestra de test. O sea, lo que te quiere decir, ahí hay una línea punteada verde en la cual hay un promedio. El promedio que se daba hace 10 días, dos semanas. Y cuando, y hay una variación muy interesante, como para poder seguir investigando esto, de una fluctuación interesante en la cantidad de test que se hacen a la población. Lo que yo puedo concluir de la información oficial, etcétera, etcétera, de esas muestras de test que se hicieron, es que siempre se mantienen por abajo de la media del 9%. O sea, ayer fue un salto que ustedes lo ven, un salto importante, se multiplicó por 2,5 lo que se hicieron hace tres días en la cantidad de test que se hizo. Después vemos si estaban sesgadas porque se hicieron la mayoría en el mismo lugar, etcétera. Todo eso lo vemos. Y el 7 con algo positivo también tiene su sesgo porque son 22 en un lugar específico. Pero la verdad es que la tasa de positivo sobre la muestra que se hace siempre está por abajo del 9%. De hecho, fue bastante parejo en torno del 5%. Lo que me da la impresión, que hay que seguir investigando, obviamente, y a medida que empiecen a aumentar la cantidad de test, lo que me interesa es ver el porcentaje, no el volumen de positivos, es ver si se mantiene la misma lógica de menos del 9% de positivos sobre las muestras. Bueno, aumenten los test, que esa es otra de las variables que podemos mirar en la siguiente gráfica que tiene que ver con la otra discusión y es si estamos haciendo o no test suficientes. A ver, no poniendo en discusión que es mejor hacer más y que de acá en adelante hay que hacer más, sino en lo hecho hasta ahora. Exacto. Yo lo que voy a mostrar en estas dos diapositivas que te pido de la pase relativamente rápido es la primera, ahí está la fuente, esto son la cantidad de test por millón de habitantes en un mes del 18 de enero al 19 de febrero y ustedes ven que la cantidad de test por millón en Corea, que es donde queremos más o menos compararnos, hacían 22 test por millón de habitantes. Y si le paso a la siguiente, rápido, lo que ustedes ven es la cantidad de test diarios, estamos de acuerdo, diarios, por millón de habitantes. Corea hoy, lo tienen en la tablita esa a nivel del tercer punto, el violeta del tercer punto, hace 83, 82,92 test diarios por millón de personas. Nosotros si tomamos en promedio 300 test por día, que es lo que hemos tenido en los 14 días para atrás, nos estaría dando a 3.2 millones de personas 94 test por día por millón de habitantes. 94. Ahora. En esos promedios mundiales también la cantidad de test parece satisfactoria, por lo menos. Pero también hay que ver a quién se le hacen los test. Sí, ahí también el CESO importa. Claro, porque... Dame un poquito de leo ahí y voy a ese punto. También eso del 82 en Corea, vean que arriba tienen un pico de 300, 350 por millón. Y de ahí, porque a mí me parecía ¿por qué mil? ¿Por qué no 1500? ¿Por qué 850? O sea, uno ve que hay cierta lógica de seguir a Corea, que entre todo es un caso relativamente de éxito, donde explica que 350 por 3 te da más o menos mil test. Ah, el mil era el día que Corea hizo más test. Exactamente. Bien. Exactamente. Entonces, llegar a mil, como yo comparto que hay que hacer cuanto más test, mejor, ojalá pudiéramos hacerle test a todo el mundo, la verdad es que la lógica de por qué el mil está ahí. Y la última gráfica que tenemos y que es también la que ha generado de repente más polémica en las redes por las proyecciones que has hecho vos en ese sentido es justamente la de la curva de los contagios. Vamos a ver la gráfica y nos explicas un poco qué es lo que ves ahí y qué es lo que no querés decir también ahí para que no se malinterprete. Ok. Acá lo que quiero decir es básicamente al 13 de abril mis hijos me decían che voy a volver al colegio al 13 de abril y le digo mirá, hace 10 días estaba hablando si nos molíamos todo, ahora quiero entender qué es lo que pasa al 13 de abril. Esta es la proyección al 13 de abril. Hacer una proyección más allá es muy riesgoso. Acá lo que dice es una línea azul que es mi modelo de predicción teórico con cierto tipo de variables con cierto tipo de información que es pública la información y los puntitos verdes que ven ahí son las observaciones son los días de personas activas que me dan día a día. 257 personas activas hoy en Uruguay con todas las restricciones de muestra de test etcétera etcétera para adelante lo que me da ajustando un poco el modelo es que muy probablemente estemos por abajo de los 300 como ven hay una tendencia mucho más a la baja en las observaciones reales que en mi modelo teórico yo estimo que cuando empiece a aumentar la cantidad de test va a aumentar un poco más los activos por lo tanto yo calculo que para fin de semana de turismo vamos a estar por abajo de los 300 más cerca a los 250 de personas activas es decir los positivos menos los recuperados menos los fallecidos no digo nada más que eso y pongo por qué corto el 13 porque el 13 cuando se tomen medidas de gobierno diferente a lo que venimos haciendo porque lo que estamos haciendo es algo artificial es quedarnos todos en casa o por lo menos la gran mayoría esto es un Uruguay artificial cuando cambie esta lógica cuando vuelva de a poco al trabajo cuando se encuentre una nueva fuente puede ser el vilar de vos puede ser puede cambiar una cantidad de cosas entonces hacer más allá me parece un poco irresponsable pero con toda la información que tenemos hoy proyectar 7, 8 días me parece que es interesante para saber qué es lo que puede pasar de acá adelante perfecto Diego Valarino muchísimas gracias no, gracias a ustedes es un gusto charlar hasta luego igualmente bien y tenemos ahora rechazo